Esto es Aportando al Cauca Televisión De acuerdo a las cifras de la Secretaría de Salud, 35 personas mueren al año en el departamento del Cauca debido a la tuberculosis y se han identificado 250 casos de la enfermedad. La gobernación del Cauca, a través de las regalías y con un recurso que asciende a los 3.500 millones de pesos, ejecutará un proyecto en 11 municipios con el fin de hacer una identificación oportuna de la enfermedad. El gobernador del Cauca, Elías Larraondo Carabalí, expresó que con esta estrategia se pretende contrarrestar de manera significativa la tuberculosis en la región. Con una inversión de 3.500 millones de pesos, gracias al trabajo articulado entre el gobierno departamental, el Ministerio de Salud, las alcaldías, las ESER y Novagem, vamos indiscutiblemente a bajar la letalidad de esta patología. Aumentaremos la detección del 22% al 60%, pero asimismo también trabajaremos en todo el proceso, como ya lo dijo la doctora Lida, de articulación para que este sea un proyecto integral de prevención en materia de salud. De esa manera, 42 motivos para avanzar significa trabajar con dedicación, con entusiasmo, con esfuerzo, pero especialmente con resultados en defensa de la vida. Con este proyecto se mejorará la detección de la enfermedad en un 60% y se espera que el éxito terapéutico para la recuperación llegue al 90%, esto con el objetivo de mejorar las condiciones de salud de las personas, las familias y las comunidades del norte, centro, oriente y la costa pacífica caucana. Este importante proyecto financiado por regalías que nos permite avanzar en la calidad y en la vida de los caucanos consiste en que vamos a detectar de una manera oportuna, de una manera rápida a los pacientes con tuberculosis en 11 municipios de nuestro departamento del Cauca. Está cubriendo la zona norte, la zona centro, la zona oriente y la costa pacífica caucana. Esto nos da una importancia en la salud pública muy alta, muy relevante y que dice de nuestro gobierno los 42 motivos para avanzar que la vida, que la vida siempre será lo primero. En este orden de ideas estos municipios van a lograr que sus pacientes sean beneficiados también a través de una nutrición adecuada. Este proyecto que está enmarcado en la línea estratégica Equidad para la Paz Territorial del Plan de Desarrollo Departamental 42 Motivos para Avanzar se desarrollará en dos etapas y asciende a una inversión superior a los 3.500 millones de pesos.